La cooperativa ORE, radicada en un principio en Jardín América, que se trasladó a nuestra ciudad de Posadas, es una cooperativa de trabajo, entre otras cosas en el rubro textil. Le hemos abierto las puertas de nuestro mercado en el sector varios y se ha instalado con un número importante de máquinas industriales no sólo para que las propias emprendedoras que ya están en el mercado puedan desarrollar ahí sus tareas de confección, sino también la posibilidad de los vecinos, de las vecinas y en general que puedan venir a adquirir y a aprender ese hábito de costura, de confección y de diseño.